Estamos de regreso para lo que es el debate y platicar acerca de la final cumplió con lo esperado el juego de ida de la final en el fútbol mexicano que terminó con victoria de santos 2-1 sobre toluca yo creo que sí creo que sí termina cumpliendo con las expectativas la final los dos mejores equipos que hay en este momento en el fútbol mexicano fueron los más regulares durante las 17 jornadas primero santos fue el líder luego toluca se apoderó de la primera plaza yo creo que termina cumpliendo dos equipos que practican muy buen fútbol ofensivamente se defienden también de buena manera y dos entrenadores que a pesar de que están en su primera final del fútbol mexicano pues demostraron que tienen credenciales y cartas para poderse llevar el título bueno y como decía ellos se cumple lo que dice nacho trellis el fútbol no tiene palabra de uno es decir cualquier cosa puede pasar cuando estaba en un acero tú pensabas que santos iba a remontar y por esta delante 2-1 nadie lo pensaba ahora es un partido verdaderamente interesante pero hay otro tema que me interesa más que este ya tengo que ser muy cauto por razón natural aunque gabriela muera de barrinche tengo que ser muy cauto por razón natural porque este ayer conocí el nombre de uno de los socios y ese nombre es importante porque va a tener repercusión en todo el equipo en muchas de lobos digo de 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 lobos va a tener una gran 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 repercusión con cosas que ojalá ojalá se logren porque sería una sorpresa agradable para los poblanos saber saber por ejemplo qué va a pasar con los ya reforzados y con quién manejado por quién con qué jugadores con qué con qué mística no porque indudablemente los socios les quiero decir quieren tener un equipo respetable que cumpla con la gente van al rescate del del los aficionados porque en el estadio universitario las entradas han sido muy malas malísimas fíjate el primer partido de primera división después de que ganaron contra contra santos contra santos 9 mil aficionados ¿cuántos? 9 mil 9 mil en un recinto que le caben 20 mil aproximadamente la tercera parte y 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